...10-09, octava Raquel Lamuño Fonseca, Valle de Naló, 17-91. Séptima serie, primera Isabel Castro Fernández, electrónica Ratoviles, tercera Rebeja Pérez Jiménez, de Loviedo Atlético, 9-10. Cuarta Inés de la Fuente González, Real Grupo Cultura Covadonga, 9-55. Quinta, Clara Martínez García, Colegio Ecole, 9-89. Octava serie, primera Marta Sánchez Cebia, Quijón Tiendas, Quijones Fumero, 9-21. Segunda, Clara García Álvarez, Valle de Nalón, 9-32. Cuarta, Olaya Fernández Sánchez, Atlética Vilesina, 9-10, Quijones Fumero, 10-95. Décima serie, primera Carmen Fernández Montes, de la Viana Atletismo, 8-84. Segunda, Irene Rodrigo Ordoñe, Rude Campo La Fresneda, 9-01. Tercera, Alba Cantón Casado, Quijón Tiendas, Quijones Fumero, 9-18. Cuarta, Mónica García Fernández, del Estadio Quijón, 9-90. Cuarta, Mónica García, 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 Món